El pasado domingo se realizaron las elecciones paso-municipales para intendentes y concejales en Tunuyán y San Carlos, donde los resultados para algunos fueron los esperados y para otros no tanto. Tal es el caso de Tunuyán, donde el Frente de Elegí obtuvo una victoria sin mayores sobresaltos, ya que midiendo candidato contra candidato, Emira Andraos del Frente de Elegí aventajó al segundo doctor Luis López de Cambia Mendoza por casi 20 puntos y en lo que hace frente contra frente, la brecha se achicó a casi 15 puntos, un porcentaje un tanto difícil de revertir, aunque en política nunca está dicha la última palabra. Cerca de la hora 21, el pasado domingo, los climas en los búnker principales eran bastante elocuentes. De los resultados, desde Noticiero Andino, recorrimos los mismos. El doctor Luis López hacía la siguiente reflexión sobre el resultado. Bueno, fue una jornada positiva, verdaderamente estamos entre 2 y 13 puntos de abajo como frente, lo cual nos posiciona como una opción clara dentro de las próximas elecciones. Hay que recordar a la gente que tenemos las próximas elecciones son el 3 de septiembre, así que tenemos cuatro meses por delante, lo cual es bueno, ahora se suma nueva gente al equipo, la cual estamos muy orgullosos también de que nos acompañe, porque con la gente del Frente lo hemos charlado previamente y creemos que tenemos un sentido común todos, todos estamos enfrente del populismo, nosotros creemos que el kirchnerismo es lo que le ha producido tanto daño a la sociedad y bueno, y vamos a seguir con esta propuesta. Nosotros creemos que tenemos la propuesta más sólida entre los partidos políticos y bueno, vamos a reafirmarla y a sumarle nuevas ideas, por supuesto, que traen los otros candidatos del Frente, ¿no? Mirá, nosotros no manejamos encuestas, la verdad que nosotros no teníamos encuestas previas, hemos escuchado algunas que han dicho desde el oficialismo, pero nosotros no teníamos encuestas previas, nos parecía la mejor encuesta, nos parecía esta. Así que bueno, hoy en día encarando una nueva etapa, ya no como precandidato, sino como candidato, pero sabiendo que en el Frente se suma nueva gente con mucha fuerza y con nuevas ideas que vamos a acompañar, ¿no? No queremos que el populismo crezca en nuestro pueblo, ya llevamos 12 años de populismo, bueno, intentaremos terminar el 3 de septiembre con este municipio que a nosotros nos parece que tiene mucha deuda con la gente, pero bueno, veremos si la gente nos acompaña con la idea, creo que las propuestas nuestras fueron claras, creo que la gente quizás, a ver, esto es el tema de difusión, hay que llegar a cada vecino de Tunoyán y por eso, bueno, ahora nos dedicaremos a eso, a sumar ideas, por supuesto, porque hay gente que se suma al Frente y a transmitirlas para que la gente pueda tomarlas como propias, ¿no? Donde sí había festejo por el resultado era en el búnker del Frente del Egipto Tunoyán. Allí una nutrida cantidad de militantes se acercaron para festejar el triunfo. El intendente y ahora candidato a concejal Martín Aveiro decía lo siguiente. Estoy muy contento, feliz, orgulloso de este equipo, este gran equipo de Tunoyán, y sobre todo con una emoción tremenda por el esfuerzo de este gran equipo que está acá y está rincón de Tunoyán. ¿En todas las mesas? ¿En todas las mesas? ¿En todas las mesas? Sí, en todas las mesas, creo que hay una sola mesa que nunca se había empatado, pero se ha ganado prácticamente en todas las mesas de Tunoyán, lo distinto con una diferencia abismada, así que la verdad que es orgulloso, feliz, muy feliz, contento, y con la cantidad de actividad que la gente comprende que no somos promesas, que no somos relato, que somos realidad permanente, y se toma una transformación constante y tránsito en el río. Por otro lado, esta mañana ya algo más relajado, pudimos hablar con el ahora candidato a intendente por el Frente del Egipto de Tunoyán, Emir Andraos, quien estará a cargo de la intendencia por unos días a raíz de la licencia de Martín Aveiro. Bueno, para nosotros la verdad que una gran gratificación a tanto trabajo, una vez más la comunidad de Tunoyán nos acompañó, apoyó este proyecto de transformación, así que bueno, como vengo diciendo en cada una de las entrevistas y las notas, agradecido con el pueblo de Tunoyán por el acompañamiento, fue muy lindo poder disfrutar toda una jornada democrática, en este caso especial para mí como precandidato a intendente, pero con la alegría de haber recibido tanto apoyo de la comunidad, la verdad que significa que nuestro proyecto debe continuar, este modelo de gestión es bien recibido, sobre todo mucho apoyo en los distritos, lo cual vuelve a hablar de una manera del acompañamiento que tenemos de esa comunidad que mucho tiempo estuvo olvidada y desde la gestión de Martín Aveiro ha cambiado de manera definitiva la vida, así que contentos, fueron más de 22 puntos con el rival más cercano de la oposición y bueno, eso habla también de que bueno, la cuenta es que de 10 votos 5 vinieron a nuestro frente y los otros 5 se repartieron entre los otros 6 candidatos, así que es una muy buena elección para nosotros. Yo creo que de alguna manera la provincia subestimó esta elección porque bueno, como se adelantaron las elecciones, ha habido poca capacitación, el único frente que estuvo haciéndose cargo de informar y capacitar fuimos nosotros, fuimos casa a casa, contándoles a los vecinos de este nuevo método, menos mal que lo hicimos también con muchos puestos en el centro, que estábamos educando y capacitando, pero me parece faltó también la responsabilidad democrática de los otros frentes de salir a colaborar con esto porque bueno, evidentemente un 10% de votos nulos marca, es mucho, entre que faltó de lo habitual un 6-7% más de votantes porque estuvimos alrededor del 65% cuando históricamente ha votado el 73-72, sumado a eso mucho voto nulo, mucho voto mal ejecutado y eso bueno, de alguna manera creo que fue producto de que erramos o nos quedamos cortos en la educación. En definitiva, en Tunuyán quedaron para las generales de septiembre tan solo 3 candidatos, Emir Andrao por el Frente de Elegí, Doctor Luis López por Cambio a Mendoza y Cristian Gotardini por Unidos por Tunuyán. Pasamos al departamento de San Carlos, donde el resultado fue bastante parejo, ya que si bien el doctor Alejandro Morillas de Encuentro por San Carlos le sacó una amplia ventaja a Silvio Panoquia, candidato de Cambio a Mendoza, en la sumatoria general de frente contra frente, la diferencia fue solamente de algo más de 800 votos, lo que deja abierto un panorama para las generales de septiembre con una gran incógnita de quién será el próximo intendente de los sancarlinos. Un dato curioso en San Carlos es que, por ejemplo, los votos nulos fueron del 5,04%, superior a la diferencia que hubo entre los candidatos de frente contra frente en San Carlos, entre Encuentro por San Carlos y Cambio a Mendoza, que fue del 4,60%. No obstante, se festejó la victoria en el búnker de Encuentro por San Carlos. Allí hablamos con el doctor Alejandro Morillas, quien será el candidato intendente por el frente y estuvo acompañado por principales referentes, entre ellos el diputado Jorge D'Infonso. Sí, estoy feliz. La verdad que desborda el cariño la gente, la verdad que te demuestra tanta energía, tanta energía, tanto cariño, que es, la verdad, muy emocionado. Esa vibra que había, esa gente que uno sentía que transmitía tanto cariño, indudablemente se volcó en las urnas y bueno, gracias a Dios quedamos muy bien, seguramente. Esto forma parte de un grupo de gente que viene trabajando hace muchos años y de a poquito vamos ocupando espacios con una visión siempre de que este San Carlos sea grande. Indudablemente hay cosas a mejorar. Eso creo que es en esta campaña lo que surge, lo que han recabado nuestros candidatos caminando y hay que enfocarse en eso para mejorar todo lo que se pueda San Carlos. Pero ¿cómo? Trabajando en conjunto, con mucho respeto, con mucha humildad, convocando para seguir adelante con los que nos acompañaron, pero también convocar a los que no votaron nuestra lista para que en septiembre lo hagan. Creo que la provincia de Mendoza se ha expresado hoy a lo largo de los siete departamentos, ya yendo un poquito más allá de San Carlos. En los siete departamentos donde han habido elecciones anticipadas, creo que claramente el rumbo de la provincia está demostrado que la población no está conforme y está planteando alguna situación de que la provincia debe mejorar. Nosotros hemos tomado notas de la Unión Mendocina y pretendemos plantear una propuesta que sea superadora, que sea positiva y que Mendoza mejore. Recordemos que Mendoza estaba número cuatro en el ranking nacional de provincias. Hoy está número catorce. Han basado los estándares económicos, los estándares sociales, los estándares educativos, la infraestructura. Tenemos que mejorar Mendoza y para eso estamos trabajando. En el búnker de Cambia Mendoza, si bien no se triunfó, el ánimo también era bastante bueno, ya que el resultado lo catalogaron como un empate técnico. Allí en el búnker hablamos con el candidato a intendente de Cambia Mendoza, Silvio Panocchia, quien reflexionaba sobre el resultado de la siguiente manera. Feliz de esta elección histórica donde el departamento de San Carlos ha dicho no al oficialismo. Un 65% de los votantes y un poco más de ese porcentaje le han dicho no al oficialismo y tienen un cambio. Nosotros estamos encarnando esa posibilidad de poder cambiar el rumbo del destino de San Carlos. Y creemos y invitamos a todos los sancarlinos a que nos acompañen, a que se sumen. Esta es la propuesta del cambio verdadero que vamos a realizar. Solamente ha habido una diferencia de 4.2, casi 700 votos, lo que significa realmente un empate técnico. Frente a una maquinaria electoral que han seguido mintiendo en la plaza y siguen mintiendo. Y frente a eso creo que lo que vuelve, lo que debemos recuperar es el clima social, de bienestar, de la armonía, del pariente sancarlino que realmente hoy estamos planteando volver a recuperar en San Carlos. En definitiva, para las generales del mes de septiembre en San Carlos habrá 4 candidatos que se disputarán la intendencia. El doctor Alejandro Morillas, de Encuentro por San Carlos, Silvio Panoquia por Cambio a Mendoza, Marcelo Romano por el Partido Verde y Juanchi Torres por el Frente de Legis San Carlos. Como resumen final de este primer examen, quedan algunas reflexiones. La primera, está claro que habrá que seguir haciendo docencia sobre la boleta única. Hay mucha gente que votó mal. Se refleja a las claras en la diferencia de votos que hubo entre candidatos a intendentes y concejales. La segunda, es que tanto en Tunuyán como en San Carlos, hubo algo más de un 30% de los ciudadanos habilitados a votar que no concurrieron. La tercera, queda claro que nadie tiene una supremacía de aceptación por parte de la población y los candidatos tendrán que redoblar esfuerzos para captar los votos que les permita ser intendentes o concejales. Es un llamado de atención, no solo para los municipios, sino también para el partido gobernante de la provincia, quien tampoco pudo doblegar en ninguno de los siete departamentos donde se realizaron las PASO a los actuales intendentes, todos ellos oposición a Cambia Mendoza.